Hicieron historia, gritamos sus goles, sufrimos con ellos. Cien años de historia de fútbol lorquino escritos con letras de oro. ¿Qué fue de ellos? ¿A qué se dedican? ¿Qué recuerdos dejaron en Lorca? Soy Leyenda, un espacio donde descubriremos a los entrenadores, jugadores, directivos y personas que dedicaron sus mejores años al fútbol lorquino. Todos los miércoles en el 89.2 de fmycope.es barra Lorca. Patrocinan este espacio La Mosca del Moroso, despacio de abogados Alberto Clemente, Gimersa y Metalistería de Lorca. Deportes, COPE Lorca y COPE Águilas. Estar informado. Soy Leyenda, mañana a las 3 y media de la tarde nos vamos a desplazar hasta los años 70, nada más y nada menos que una bonita época también del fútbol lorquino. Nos va a acompañar Sese, ese mítico guardameta de los años 70. Y bueno, pues hablaremos de Clementín, hablaremos de Baños, hablaremos de muchísima gente, ¿no? Jugadores que hicieron historia con el ascenso a tercera división. Estaba el equipo en territorial preferente y lograron el ascenso a tercera división. Juan Francisco Martínez, concejal de deportes del Ayuntamiento de Lorca. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Sé yo que tú eres un fijo de... soy leyenda, ¿eh? Soy, vamos, un enamorado de la historia del fútbol lorquino y sobre todo darte la enhorabuena por rescatar todos esos recuerdos. Bueno, la verdad es que estamos teniendo momentos bonitos, ¿eh? Aquella grave entrada de Manolo Molina con Carlos Díaz, recordando a Santos Márquez aquella época, recordando a Paco Lomas, lo que ha sido una institución para los más pequeños en la instauración del fútbol base. Pequeños recuerdos que también nos vienen bien, Juan Francisco. Sí, viene bien también para valorar la historia del fútbol lorquino, que yo creo que actualmente vivimos un momento muy sano debido a la buena salud que tienen los dos equipos principales de la ciudad y del municipio, pero está claro que venimos de unos cimientos también bastante sólidos en cuanto a historia se refiere por todas las categorías y sobre todo que viene bien recordar a personas y personas que están vivas, que eso, que el recuerdo se les dé en vida. Eso será mañana a las tres y media de la tarde. Vale. Hoy, por ir adelantando, recuerden que vamos a tener a Juan Bastida, el integrante del Club Triathlon Lorca, este triadleta que ha logrado nada más y nada menos, Juan Francisco, que imponerse en la Océan Lava. Una prueba importante, 3,8 kilómetros a nado, 180 en bicicleta y 42 kilómetros a pie. Bueno, un titán, ¿no? Un héroe. Y además ayer portada del periódico, la verdad, Juan. Casi nada y sobre todo al segundo le metió media hora. A quien tú le digas que del primero al segundo tiene media hora de distancia, pues la verdad que, vamos, lo de Juan es para ir a la gala del deporte y que se le reconozca, ya no solo a nivel local, porque estamos hablando de una prueba de nivel internacional, porque había corredores de varios países y, sin duda alguna, pues un éxito rotundo. Ayer me puse yo en contacto con Juan para felicitarlo personalmente, tengo muy buena relación con él, es el presidente del Club Triathlon Lorca, está colaborando también en la organización del próximo triatlón Ciudad de Lorca, que vamos a hacer el 11 de septiembre del año que viene. Ah, ya con fecha y todo, 11 de septiembre de 2016. Vamos avanzando. Me la anoto en el calendario. Anótate luego que te espero, te espero conmigo. Triatlón Ciudad de Lorca. Sí, memorial Pablo, no sé el apellido, que era una persona que practicaba triatlón, que murió demasiado joven y, en ese sentido, pues nos llegó la petición a través de la Federación de Organizaciones de Mujeres y, sin duda alguna, lo que comentábamos antes, es que es mejor que recordar a quien ha puesto su granito de arena para que el deporte en Lorca sea lo que es a día de hoy. Ajá. Triatlón, que me imagino que será nado en playas de Puntas de Calnegre, de la comarca de Lorca, recorrido en bicicleta hacia el centro de la ciudad y luego lo que será la carrera a pie, que será por aquí, por el centro, por el casco. Sí, vamos a nadar en Calnegre, luego la bici va a recorrer todas las pedanías. Calnegre es un paraje de Ramonete, Morata, va a pasar también por Campo López, Marchena, Pulgara y ya pues llegará hasta la Plaza de España, que es donde tendremos la segunda transición y ahí pues un recorrido que todavía no lo tenemos cerrado porque hay gente que quiere subir al castillo, gente que prefiere casco histórico. Qué bonito. Pero sin duda alguna pues va a ser algo histórico que el triatlón vuelva a Lorca después de 23 años. Pues sí, la verdad es que ya tengo ganas de que llegue ese 11 de septiembre, ya tengo ganas de que llegue esa fecha. Pero éxito, hablando de resumen y hablando de lo que nos deja lo más inmediato, este fin de semana largo que hemos tenido, ha sido la clausura de los Juegos Deportivos de Guadalentín, donde yo ayer me tiré 20 minutos viendo bicicletas pasar, Juanfra, disfrazados, había un lacasito por ahí que vi, un conguito que vi por ahí disfrazado, vi a un hombre que llevaba temas relacionados con el esparto, que eso era para ponerlo en un museo, bueno, espectacular, ¿no? Sí, los moteros que ganaron el premio al mejor grupo, eran los gatos negros o no sé cómo se llamaba. Había varios disfraces muy originales, pero sobre todo pues ponerle el colofón a estos Juegos Deportivos del Guadalentín que han sido los más participativos de la historia. No sabemos todavía 8.500, 9.000, pero bueno, venimos del límite anterior que eran 8.000, con lo cual pues muy satisfecho y sobre todo estar agradecido a todos los que han participado, porque yo lo decía ayer en la clausura, son nuestro equipo. Sin todos los lorquinos no podríamos hablar hoy de un tremendo éxito de participación, de deporte popular, de deporte minoritario, que esos son estos Juegos Deportivos del Guadalentín, y sin duda alguna pues policía, emergencia, el equipo A, el equipo de la Concejalía de Deportes, los clubes, porque sin ellos esto no hubiera podido ser posible, y sin duda alguna pues balance muy positivo y ya pues preparando la edición de 2016. Estamos hablando de seis semanas con más de 60 pruebas, la verdad es que una barbaridad de logística, sobre todo de voluntarios y de personas que están vinculadas a la Concejalía de Deportes para que todo salga, perfecto. Sí, esto vamos, haciendo un simi, acuérdate la famosa frase de una Gemmery, de que una silla tiene cuatro patas, pues aquí podemos decir lo mismo, si fallamos alguno de los miembros del comité organizador, de los clubes, de las emergencias, esto no hubiera sido posible, y pues ya no solamente las pruebas populares, que estamos muy satisfechos de que todas, salvo la travesía de montaña, porque hay que decirlo, todas han incrementado en al menos 200 los participantes, sino también las novedades, el fitness day que tuvimos el pasado domingo, con una fiesta tremenda del fitness, del spinning, de la zumba, en la Plaza Calderón, donde más de 100 personas se dieron cites, sobre todo muy satisfechos, porque era la primera vez, y nunca sabemos cómo va a responder el balonmano playa, 200 personas, otra de las novedades, la petanca, que la trasladamos por las obras de San Diego a Río, también fue un éxito, y como te comentaba, sé que solo podemos tener palabras de agradecimiento. Por hacer, no sé, estamos de resaca, podemos decir, quizá a lo mejor la aprobación es muy inmediata, pero no sé si habéis puesto a trabajar los miembros de la Concejalía de Deportes, y habéis, no sé, analizado un poquito la clave del éxito de esas jornadas populares, hablabas de 200 personas de incremento, no sé si lo habéis analizado, ¿por qué, a qué se debe, cuáles son las causas, los motivos? Sí, ahora lo que se trata es de hacer el informe técnico que va a realizar José Luis Lozano, nuestro jefe de servicio, el director técnico de la Concejalía, y empezar a evaluar qué se ha hecho bien, o qué condiciones, como tú decías, han contribuido a este éxito de participación. La marcha inaugural, pues, es cierto, y yo creo que es la causa principal, no ha coincidido este año con lo que es la Feria Chica, con lo cual, pues, ahí, al tener su propia personalidad, por así decirlo, pues hemos salido ganando el ciclopaseo. Yo estoy convencido que si no llega a coincidir, perdón, con el Día del Pilar, hubiéramos tenido un pico más de gente, porque, claro, coincide con los actos de la misa, en el cuartel de la Guardia Civil, y siempre quita gente, como nos decías. Muchas personas que aprovecharían también el puente para, o sea, los tres días para poder irse fuera. Sí, yo creo que podemos llegar perfectamente a marcarnos el objetivo. O sea, ahí tuvimos unas 1.700 personas, 1.608 inscritas más, todas las que se incorporan a última hora, todas las que se incorporan en el recorrido, que el techo del ciclopaseo están los 2.000 participantes, estoy seguro. Y ya, pues, como comentábamos, trabajando en la edición de 2016, sabemos, porque lo estamos viendo, y así lo testigo a la participación, que las pruebas donde más personas participan son las pruebas populares, la inauguración con la marcha andando, el senderismo al cejo, la travesía de montaña del ciclopaseo. Queremos meter una quinta prueba popular, pero, claro, esto ya, pues, lleva a su trabajo y, sobre todo, hacerlo bien. Por eso nos ponemos con tiempo. No sé si la verdad es que estamos hablando de muchísimas pruebas, estamos hablando de que es muy complicado sacar todo adelante y sale con la ayuda de todas las personas que han nombrado, pero, ¿algo que mejorar, Juanfra? Sí, claro, siempre hay que mejorar y, sobre todo, en mis primeros juegos, apenas dos meses después de tomar posesión del cargo, aprendiendo, aprendiendo de toda la gente que colabora y cosas que mejorar. Pues sí, hemos tomado nota y seguro que el año que viene vamos a tener unos mejores juegos y con ese reto de que también vuelvan a ser los más participativos de toda la historia. Has participado en unas cuantas pruebas, ¿eh? En unas cuantas y he intentado estar en todos los sitios que he podido, en Torrealvilla con el aeromodelismo, en el tiro con arco, en definitiva, pues, con los que menos atención social tienen, que yo creo que son los más necesitados de cariño y estos cuatro años lo van a tener conmigo, ellos lo saben. Es una actividad que, vamos, unos Juegos Deportivos del Guadalentín, las Olimpiadas Lorquinas, como cariñosamente las denominamos, es que yo creo que ningún municipio de España tiene esa cantidad de pruebas en esas seis semanas porque llega en algunos momentos a hacerse un poquito largo, ¿no, Juanfra? Llega un momento a decir uno ya, estoy deseando que terminen los juegos. Eso me comentaba algún amigo, que o acaban los juegos o los juegos acaban contigo. Pero son referencias y ayer los tuvimos de primera mano con los 50 trasplantados que intervinieron en la zona de clasura, que en agradecimiento a la iniciativa que tuvimos de que las camisetas llevaran ese lema solidario que donar órgano es regalar vida, hicieron aquí su asamblea anual. El año que viene estamos trabajando para hacer aquí los campeonatos de España para trasplantados, estamos hablando de natación, atletismo, tenis, y ellos mismos se sorprendían. ¿Cómo puede ser que Lorca, un municipio como Lorca, tenga esta fiesta del deporte? Eso que solo vieron en el ciclopaseo. Si llegan a estar, del primer día que estuvieron unos poquitos, pues hubieran hecho un balance muchísimo más satisfactorio y positivo. Un folleto de esas actividades, que vean todas las actividades que hay durante las seis semanas y verás como algunos se sorprendían. Precisamente se llevaba a cabo en el centro de alto rendimiento, ¿no? Esa asamblea, ha dado esta mañana en el desayuno informativo, Juanfra, el alcalde de la ciudad, Francisco de Jodá, ha dado detalles de ese centro de alto rendimiento. Una instalación que se inaugura el 30 de marzo, y que desde entonces hasta aquí, pues ha tenido una cifra, que ya de por sí es llamativa, 2.750 pernoctaciones, desde entonces hasta hoy. No, solamente, solamente en la residencia de deportistas del propio centro. A ello hay que añadir las pernoctaciones que se han generado en hoteles de Lorca y de los alrededores de Lorca, Puerto Lumbreras, por ejemplo, que son muy importantes. Esa es otra de las facetas que queréis vosotros destacar, ¿no? Desde el consistorio. El que además del deporte, el que se haga deporte popular, y además si es agallendo a turistas y ciudadanos aquí a la ciudad, mucho mejor, porque en diferentes pruebas, la prueba, por ejemplo, del Campeonato de España de Policías Locales, de 65 municipios de toda España, llenando, completando hoteles, el centro de alto rendimiento, pruebas que además, luego al final, pueda verse ese impacto en lo que es el comercio y en lo que es el turismo, Juanfra. Sí, en la concejalía yo tengo dos grandes líneas de actuación, las que son meramente deportivas, deporte popular, deporte minoritario, deporte adaptado para discapacitados, el deporte base y el deporte femenino. Y luego, porque es muy importante, el deporte como factor dinamizador. Tú lo comentabas, los grandes objetivos que vamos a tener para estos próximos cuatro años no es traer grandes eventos, no, vamos a traer eventos de base y eventos sociales, como ese próximo Campeonato de España para trasplantados, porque es muy sencillo, queremos que vengan los deportistas con las familias y así contribuir a que el centro de alto rendimiento esté lleno, como este fin de semana con los trasplantados, o como ha estado, por primera vez en la historia, y estos son datos de Hostelor, con un índice de ocupación del 90% en agosto, los hoteles de Lorca, eso vamos, no tiene precio, y sobre todo, hablando de este mes de agosto, ocho campeonatos de España que hemos tenido boliplaya que no han costado a los Lorquinos ni un solo euro. Quiero que seas exigente, ¿qué nota pones a los Juegos Deportivos del Guadalentino? Yo soy exigente y mi primer año me pongo un 7 a los Juegos. Sí, soy exigente. ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar, partiendo de la base que han sido los más participativos, es decir, hemos hecho las cosas muy bien, pero sin duda alguna, como tú dices, tenemos que ser autoexigentes y tenemos que ponernos el listón muy alto para que nos anime a seguir trabajando en esta línea. Muy bien, pues Juan Francisco Martínez, concejal de deportes del Ayuntamiento de Lorca, que hace extensiva la enhorabuena a todo ese personal que tienes en la concejalía y todos y cada uno que ha puesto un granito de arena para que estos Juegos Deportivos del Guadalentín sean los más participativos y todo un éxito, pero eso sí, nos quedamos con ese 7, el próximo año nos acordaremos de la nota que ha puesto Juan Francisco Martínez, a ver si la supera, y si no la supera, pues le pondremos un NM, necesita mejorar. Juan Francisco Martínez, ¿pasa el Club de Fútbol Lorca Deportiva a la final de la Copa Federación? Yo espero que sí, luego me dice Joaquín Flores, que le meto mucha presión públicamente, pero bueno. Mañana es la semifinal, la vuelta, en el Palmar, en el Municipal de Palmar, a partir de las 9 de la noche entre el Club de Fútbol Lorca Deportiva y el Palmar, 1-2, a favor de los blanquiazules que llegan después de ganar 0-4 ante el Pinatar en Liga y están en segunda posición. Y la olla Lorca Club de Fútbol que tuvo un traspiés en la línea 4-0, cayó derrotado, pero el equipo de Paco García sigue ahí en la zona tranquilita y a pensar ya en el partido ante el Sevilla Atlético que se va a jugar el sábado a partir de las 6 y media de la tarde. Juan Francisco Martínez, que muchas gracias, amigo, por estar con nosotros. Gracias a vosotros porque también habéis puesto vuestro granito de arena para que los Juegos pues hayan sido un éxito de participación. Muchas gracias. En nuestra obligación. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Pues ahí teníamos a Juan Francisco Martínez, con él llegamos a la una y media, con él finalizamos esta mañana de Cope Lorca y Cope Águilas. Unexport, cooperativa lorquina del sector ortofrutícola, con presencia en más de 30 países, patrocina y apoya al piloto Juan Fran Guevara en el Mundial de Motociclismo. Porque nos mueve la ilusión, el compromiso y la máxima calidad. Infórmate en unexport.es. Unexport, naturalmente.